Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada El Antídoto, que aparecerá publicada mañana 21 de julio en el diario ADN. El fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito posee una carga de veneno letal contra lo que se pretendió imponer desde La Habana. Al impedir que el sí implique, por derecha, una incorporación de los acuerdos al llamado marco constitucional colombiano, obliga a que todo lo aprobado se someta a la jurisprudencia existente. Ese veneno mortal inyectado por la Corte Constitucional a la vida del país es en pero mucho más grave si se considera que al decretar que los efectos del sí o el no son de, comillas, carácter exclusivamente político, cierro comillas, lo que convierte el plebiscito en una batalla oficial para dividir al país entre quienes apoyan a Santos y quienes lo hacen con Uribe. Como el peligro está en que Uribe y su combo de señoras se dediquen a volver el plebiscito a una campaña simple, Santos no, Uribe sí, y alimentando el odio contra el presidente les resalten sus defectos que ya conocemos. Y que los santistas, haciendo lo propio con la maquinaria estatal, crezcan los de Uribe y estigmaticen más su forma de pensar y de haber gobernado, hay que usar el antídoto contra el veneno para prevenir ese peligro. Pero como también los genios de La Habana quedaron tendidos en el piso y la tal constituyente protémpore en que quisieron convertir la mesa de paz quedó anulada, es urgente usar un antídoto que nos salve del fracaso y de la polarización dañida. Y que sea sacado del mismo veneno, como todas las vacunas. Si Santos utiliza la única palabra que la corte no pronuncia en su fallo, constituyente, arregla el paseo y cumple a cabalidad el fallo aplicando la misma constitución que la permite. Basta que el día del plebiscito le preguntara al país si a más de apoyar la paz, aprueba convocar una constituyente para que ajuste y redacte todos los cambios pactados.